Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud Cine y Literatura. Hoy vamos a volver a hablar de literatura, vamos a volver a reseñar un libro, vamos a, en este caso, centrarnos en uno de los libros más polémicos y también uno de los clásicos recientes de la literatura inglesa, moderna sobre todo, que es El amante de Lady Chatterley de D. H. Lawrence y lo vamos a hacer de la mano de José Alsina Calvés, que ya estuvo con nosotros para hablar de temas muy distintos. Esto también remarca algo que es muy importante en él, que es la variedad de intereses que tiene. Es una persona que puede hablar de Dugin con total conocimiento, puede hablar de Heidegger y, en este caso, también puede hablar de asuntos más puramente literarios. Y, aún así, yo sí que percibo, leyendo sus textos, que siempre hay una misma mirada, que eso, al final, es lo que interesa. Ver cómo un autor con el que uno está de acuerdo en muchas cosas, cuando le lee, dice, ah, pues mira, esto también se parece un poco a lo que pienso yo, aunque, evidentemente, y por eso es muy grato leerle, uno descubre muchísimas cosas interesantes en sus textos. En sus textos y, en este caso, esa mirada que él tiene siempre, que es la mirada de un filósofo que va construyendo una misma forma de entender el mundo, también se refleja en la literatura y, en este caso, se refleja también en el libro que vamos a hablar hoy, El amante de Lady Chatterley, que, como digo, es un clásico. D. H. Lawrence es uno de los autores más célebres de la literatura en lengua inglesa de los últimos siglos, de la, digamos, el periodo contemporáneo. Pero, bueno, por si acaso alguien que está en nuestro público y desconoce cuál es el argumento del libro o desconoce quién es D. H. Lawrence, ¿qué te parece si empezamos por ahí hablando de estas dos cuestiones, José? Perfecto, muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, pues, Lawrence es un escritor inglés que vive en este periodo de entreguerras. De hecho, pasa mucho tiempo fuera de Inglaterra. Y, bueno, es un autor que ha escrito diversas cosas, ¿no? Pero, bueno, este libro que vamos a hablar, pues, es un libro que se escribe entre los años, creo que es entre 1926 y 1927, en Florencia. Y es en Florencia donde tiene lugar la primera edición, que es una edición muy reducida. Después parece ser que hubieron varias ediciones piratas, ¿no? Y, en 1928, el mismo Lawrence, pues, hace una edición popular en París. Esta vez no es pirata. Es curioso porque luego, en 1932, se publica en Londres, en Nueva York, pero es una versión expurgada, ¿no? Porque este libro causa un gran escándalo. Ya veremos por qué, ¿no? Y, de hecho, creo que es hasta el año 1960, cuando nos hace una edición completa de este libro. El libro, bueno, evidentemente, el título ya nos lo dice, pero, claro, es un libro que, creo yo, va mucho más allá de una novela erótica, ¿no? Es cierto que hay una carga tremenda de erotismo, pero este erotismo viene vinculado a una serie de cuestiones ideológicas, que son las que vamos a hablar aquí. A ver, yo no soy ningún experto en literatura. Lo que me interesa de este libro son estos aspectos ideológicos, ¿no? Cómo se puede relacionar con un autor muy desconocido, un alemán, que es más o menos contemporáneo. Ludwig Klages, ¿no? Que es un apóstol de lo que podríamos llamar el vitalismo y el irracionalismo que florecen en este periodo de entreguerras. Klages tiene un libro, bueno, un libro, un escrito, no llega a libros, un ensayo, que se llama El hombre y la tierra, ¿no? Que es curioso porque fue un poco la Biblia de un movimiento juvenil que en esta época los llamaron los van der Vogel, ¿no? Que era una especie, bueno, algunos los llamaron hippies de derechas, ¿no? El momento de, bueno, de irracionalismo, de culto a la naturaleza, ¿no? Y es curioso porque parece ser que luego este mismo texto que acabó medio desaparecido, ¿no? Y luego es recuperado y parece ser que tuvo mucho que ver con la fundación del Partido Verde Alemán ya en épocas muy posteriores, ¿no? Esto sería un poco la, en fin, la situación. O sea, hay que decir que en este periodo de entreguerra, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues estos discursos de tipo vitalista, irracionalista, pues florecen, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que es el marco en el cual hay que situar, ¿no? La obra de Lorenz. Tiene otras obras parecidas. Yo la verdad es que las otras no las conozco, pero esta es la obra más, creo, más significativa. En torno a esta obra se han hecho dos películas. Yo las he visto, bueno, una la vi hace tiempo, la otra la vi hace poco. La segunda versión está en Netflix, por cierto, hasta me extrañó que estuviera en Netflix. Pero la verdad es que la primera es mejor, ¿no? Entonces fue, este libro yo lo había leído hacía mucho tiempo y realmente me había gustado mucho. Pero luego lo voy a leer y entonces ya lo pude conectar, ¿no? Con clagues y con todos estos movimientos, ¿no? Que, bueno, tienen relación con las cosas que estoy trabajando ahora, ¿no? Y esta fue un poco la idea, ¿no? De escribir esta reseña que está publicada en Postmodernia, si a alguien le interesa. Y, bueno, ir a hacer este programa sobre este libro. Sí, la reseña la voy a dejar en la descripción del vídeo. Está en Postmodernia, que es una de las publicaciones digitales, yo creo, más interesantes que hay ahora mismo en nuestra lengua para multitud de temas. También tiene un apartado dedicado a reseñas de libros y acaba de ser publicado ahora que estamos grabando el programa. Se llama Reseña del amante Lady Chatterley y pueden ya de paso leer los otros artículos que tiene José Alcina Calves, que son, como siempre, muy interesantes. En cuanto a este tema del irracionalismo, porque, bueno, ahora, si te parece, hablamos de toda la polémica en torno a la censura que hay. Yo, uno de los ensayos más interesantes que he leído sobre este libro es uno que le dedica el Premio Nobel de Literatura a Coetze en un librito que tiene sobre la censura y habla de los problemas que hubo en el juicio, que es un problema que también tuvo James Joyce, por ejemplo. Es un problema que también tuvo Nabokov y, aunque el caso más sonado y quizás en tiempos recientes más importante, es el del amante de Lady Chatterley. Y, por supuesto, antes también hay otros casos, podemos hablar de Oscar Wilde, etcétera, pero digamos que el amante de Lady Chatterley marca un hito y va claramente contra también la moral puritana. Esto es muy interesante. No ocurre esto en un mundo cultural católico, ocurre en un mundo cultural protestante, lo cual hay que remarcarlo para todos aquellos que todavía están con la leyenda negra y estas cuestiones, que realmente quienes tienen un problema hasta tiempos muy, 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 muy recientes con la publicación de obras literarias son más bien los protestantes. Pero antes de preguntarte sobre esta historia, quería preguntarte por el tema del irracionalismo, que has mencionado, que a ti te interesa mucho por los autores filosóficos que has tratado, e incluso en buena medida por una parte de tu propia filosofía, por ejemplo Heidegger, cuando lea a Nietzsche, por supuesto son dos autores totalmente irracionalistas, no en el sentido de que Rindtanculta un irracionalismo postmoderno, que es otro tipo de irracionalismo, sino que hay un irracionalismo vitalista, que digamos que lo que quiere afirmar, yo diría de manera muy sintética y quizás reduccionista, es que la vida es algo mucho más grande que simplemente una dimensión racional. Un poco, ¿cómo podemos introducirnos también en el irracionalismo de tu mano? Bueno, a ver, yo, mi conocimiento de clagues es curioso, ¿no? Yo estoy trabajando ahora sobre Eugénie Dors, ¿no? Y precisamente leyendo un libro, la filosofía de Eugénie Dors, de Arancourt, es cuando habla de clagues. Y es curioso porque hay una especie de paralelismo, pero a la vez de interpretaciones distintas de lo mismo. Me explico. Tanto clagues como Dors, bueno, como muchos otros autores, sobre todo autores de la tradición, en lugar de ver esta visión dual del ser humano, cuerpo y alma, hablan de una visión triádica, ¿no? Cuerpo, alma, alma asociada al cuerpo, seriamente y espíritu, ¿no? Entonces, esto lo comparte. Lo que pasa es que hay una diferencia fundamental, ¿no? Que Dors lo que busca es precisamente este equilibrio, ¿no? Entre la vida y la razón. Y para él, pues, el espíritu es la parte más importante y superior del ser humano, que además, bueno, tiene toda esta historia del ángel, ¿no? Que lo identifica con el ángel, ¿no? En cambio, clagues interpreta que de este espíritu, que se llama el Gates, es de donde sale la razón, pero en el peor sentido de la expresión, ¿no? La razón, la tecnología, la maquinación, el maquinismo, ¿no? Y entonces, todo esto es contra esto, contra lo que se revela, ¿no? Y en el libro de, en la novela, hay algo de eso. No se dice claramente, ¿no? Pero el personaje central, que es un personaje muy interesante, ¿no? Que es Melors. El amante de la visatelier es Melors. ¿Quién es Melors? Melors es un personaje muy peculiar porque es un personaje desclasado. Es un hombre de origen humilde, es hijo de mineros, ¿no? Pero ha estado en el ejército, ha tenido la protección de un alto oficial, ha llegado a ser teniente, se ha cultivado, ¿no? Entonces, vuelve a su lugar natal. Su lugar natal es el señorío donde está Lord Chatterley, que es el marido de Lady Chatterley, de Connie, ¿no? ¿Y qué se encuentra? Pues se encuentra que la antigua Inglaterra rural está siendo destruida por la minería. Estamos en las Midlands, que supongo que es el territorio central de Inglaterra, por el nombre, ¿no? Y allí, bueno, pues, ¿qué ocurre? Pues que el afán de dinero, el afán de riqueza, ¿no? Ha hecho que los antiguos señores que antes explotaban propiedades rurales, se hayan dedicado a la minería. Entonces, hay toda una metáfora, ¿no? Es decir, el perforar el suelo, el extraer carbón, no solo ha destruido los bosques, no solo ha destruido el ambiente, sino que también ha destruido a las personas. Porque es interesante lo que dice Loren, ¿no? Dice, tanto los ricos como los pobres están podridos por la ansia de dinero. Y entonces tenemos a este personaje, que además es muy sintomático, ¿no? Que es guardabosques, ¿no? Bosque que está siendo destruido, está siendo talado, porque a medida que avanza la industrialización, a medida que avanza la técnica moderna, pues el bosque se va reduciendo, ¿no? Y, bueno, vamos, yo creo que se puede hacer un paralelo, ¿no? Entre este hombre que hace de guardabosques, ¿no? Y el emboscado de Junger, ¿no? El hombre que se retira al bosque, ¿no? Porque rechaza lo que hay fuera, ¿no? Y junto con esto, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos la cuestión que causó más escándalo, ¿no? Que es no tanto el hecho de que la Lady Satelli tenga un amante, sino las descripciones que se hacen realmente, eso sí, con mucho estilo, es decir, no hay nada grotesco, no hay nada grosero, ¿no? Siempre es una cosa muy cuidada, pero hay unas descripciones del acto sexual que evidentemente en la Inglaterra del momento causaron un escándalo tremendo. Pero es curioso porque también, y eso es un detalle que a veces pasa desapercibido, también la novela recibió las críticas de las feministas, cosa por otra parte lógica, ¿no? Porque si analizamos bien, vemos que allí lo que hay es una apología de la sexualidad, entendiendo que la sexualidad no se puede entender sin sexo, es decir, hay una apología de la definición hombre-mujer, es decir, Mellors es el hombre auténtico y eso produce una fuerte atracción sobre Connie, que es una mujer auténtica, ¿no? Y eso quizás es el elemento que yo creo que es más interesante. Además, el propio Mellors en las conversaciones, pues, habla, ¿no? Y dice muchas veces que el afán de dinero, de poder, de riqueza, es lo que ha enturbiado la sexualidad humana y lo que ha hecho, pues, que ésta se viniera para abajo, ¿no? Bueno, es cierto que se ríe de las convenciones sociales, pero además de forma muy curiosa. Bueno, es decir también que la disatelier es un hombre que está inválido a consecuencia de unas heridas de guerras. En la Primera Guerra Mundial, pues, el hombre sufre una herida muy grave y queda inválido, ¿no? Es un hombre que es impotente, no puede hacer el acto sexual, no puede engendrar un hijo y él desea, pues, tener un hijo para poderle dejar sus propiedades, ¿no? Y él, bueno, pues, no vería con malos ojos que su mujer tuviera un amante para que tener un hijo que él adoptaría como propio y le dejaría, pues, en herencia a sus posesiones. Pero lo que no puede soportar, evidentemente, es que el amante sea el guardabosques porque es un criado. Pero es curioso porque hay otro personaje que es la hermana de Connie, que es una mujer que es socialista y feminista, ¿no? Y que le parece muy bien que su hermana tenga un amante. Pero también cuando se entera de que el amante es un criado de su marido reacciona con todos los prejuicios de clase. Es decir, que, bueno, por muy socialista y feminista que sea, pues, los prejuicios de clase están ahí igual de presentes en ella que en el marido. Entonces, son una serie de elementos que conectan un poco, pues, con este movimiento. Además, es curioso porque las dos hermanas de jóvenes han estado, nos lo dice en el libro, han estado en Alemania y se han movido en los círculos de los Van der Vogel. Bueno, han tenido allí dos amantes, son dos mujeres que están ya, en fin, que no son, vamos, que no son gente, son gente que está ya introducida en el mundo del amor y del sexo, ¿no? Es decir, no son dos virgencitas que vayan por allí, ni mucho menos, ¿no? Pero es curioso la alusión a los Van der Vogel, que fue este movimiento que, en cierta manera, se inspiró, por lo menos en un principio, en los escritos de Clares. Es un movimiento que no tiene muy buena prensa porque, bueno, la verdad es que muchos de sus miembros acabaron en las juventudes kilerianas posteriormente, ¿no? Pero, bueno, esto ya sería otro tema. Y esto creo que es un poco, ¿no?, para situar un poco lo que es esta novela y cuál es este trasfondo ideológico. Y luego también es curioso porque hay diversas alusiones al bolchevismo. Es decir, lógicamente, hace poco, ¿no?, estamos en el periodo entre las dos guerras mundiales que ha tenido lugar la revolución bolchevique. Claro, Lord Chatterley teme y odia al bolchevismo, lógicamente, ¿no? Se imagina, pues, a sus mineros asaltando sus propiedades. Y es curioso los comentarios que hace Mellors diciendo que, dice, de hecho, ya estamos en el bolchevismo, ¿no? Dice, porque este afán, o sea, el maquinismo, la industrialización, el economicismo, el afán de dinero, esto ya es bolchevismo. Dice, si triunfaran los bolcheviques, únicamente cambiarían los dueños, cambiarían los amos, cambiarían los jefes, ¿no? Pero, evidentemente, la destrucción del bosque seguiría, las minas seguirían, el emprutecimiento de la población seguiría y el polvo de carbón que lo impregna todo en aquella propiedad que había sido una hermosa propiedad rural y que ahora está totalmente estropeada por el polvo de carbón. Y este polvo de carbón, nos dice, ¿no? Dice, no solamente ennegrece a la gente por fuera, también la ennegrece por dentro, ¿no? Es decir, son curiosas estas alusiones, ¿no? Y estas dos maneras tan distintas que tienen los dos personajes, ¿no? De enjuiciar este bolchevismo que en el momento parecía que era una amenaza real para Inglaterra, ¿no? Y luego hay una cuestión interesante también, que es hasta qué punto, claro, Inglaterra y sobre todo el mundo anglosajón es el mundo de la revolución industrial y también tanto el mundo británico como el mundo germano son los dos principales en los que se desarrolla el protestantismo. Y precisamente en ellos es donde se da también quizás la mayor reacción a nivel filosófico y a nivel literario contra el protestantismo, que son los románticos, ¿no? Y hay mucho también de romántico en este libro en el sentido de esa visión que tiene Lorenz de la naturaleza, ¿no? Podríamos hablar de autores, pues incluso como el propio Byron o como Ruskin, que hicieron el gran tour en busca de las huellas en Grecia, en otras latitudes como puede ser la actual, en el mundo armenio, ¿no? Podríamos decir, buscan los orígenes de Europa y un poco quieren contraponer esa visión que tienen los europeos, los paganos sobre todo de, por ejemplo, en el caso de William Butler Yeats estudió mucho a los celtas que tienen de la naturaleza ese mundo pagano y quieren contraponerla a la visión moderna, ¿no? Y en ese sentido podríamos hablar de D. H. Lawrence como un antimoderno, ¿no? Decía, creo que era Alfonso Berardinelli que todos los grandes escritores modernos son antimodernos, ¿no? Y en ese sentido D. H. Lawrence es un gran escritor moderno. ¿Hasta qué punto percibes en la lectura de la novela que la revolución industrial está presente e inevitablemente solo podía ocurrir en un país donde tan pionero en la revolución industrial como es en este caso? Bueno, está muy presente. Bueno, allí la revolución industrial está presente en forma de minería, ¿no? Y es curioso porque Lord Chatterley al principio se quiere dedicar a la literatura, ¿no? Incluso hace sus pinitos, ¿no? Y escribe, pero luego cada vez más se va interesando por el rendimiento de las minas, por la tecnología, por la química, ¿no? Entonces intenta, pues, bueno, que sus minas sean más productivas. Es decir, abandona cualquier tipo de cuestión literaria, poética, ¿no? Para adentrarse más y más y más en este mundo. Es decir, allí, bueno, la revolución industrial evidentemente en este momento estaba representada sobre todo por el carbón, ¿no? Y es el tema del carbón y de las minas yo creo que es uno de los temas centrales, ¿no? De esta novela. O sea, como el paralelismo, ¿no? El carbón, por una parte, el polvo de carbón lo está ensuciando y estropeando todo, ¿no? Pero este espíritu, esta búsqueda del lucro, del dinero, ¿no? Que se da en todos porque allí no hay una clase obrera redentora, ¿no? No, no, no. Es decir, el libro, es decir, tanto la clase dirigente como la clase subalterna están las dos infectadas por el mismo mal. Es lo que sale en el libro, ¿no? Y, por lo tanto, allí está totalmente presente. Entonces, el mensaje es un mensaje evidentemente no elaborado. Es decir, no es que presente alternativas porque, de hecho, no las... Bueno, las alternativas que presenta son personales, ¿no? De la huida, ¿no? De este mundo, de refuerzo en el bosque, de buscar otras cosas, ¿no? No presenta ningún tipo de alternativa, pero evidentemente hay una posición evidentemente antimoderna. Antimoderna en todos los sentidos, ¿no? Y, bueno, yo creo que sería interesante también entender un poco, por los que nos escuchan, si no lo conocen bien, ¿no? ¿Cuál es la filosofía que anima a este protestantismo inglés, sobre todo al puritanismo? Quizá más incluso en Inglaterra que en la Alemania. El luteranismo quizá no tanto, ¿no? Que es la famosa teoría de la predestinación, ¿no? Según la cual, pues, cuando el individuo nace ya está predestinado a salvarse o a condenarse, que las obras no importan para nada, ¿no? Entonces, que el hecho de tener éxito en la vida social, el hecho de tener éxito en los negocios, el éxito de tener dinero, no es que sea un mérito en sí mismo, sino que significa una señal, ¿no? De que el individuo forma parte de los elegidos, Mientras que los pobres, los miserables, pues estos forman... O sea, no es que sea culpa suya, pero por un Dios inescrutable y extraño, porque los dios protestantes son muy extraños, pues han sido ya condenados en vida, ¿no? Entonces, claro, esto que en un principio parece, parecería que llevar al quietismo es todo lo contrario, porque la gente se esfuerza, ¿no? Y este deseo de triunfo. Y eso, claro, ¿qué ocurre con las religiones? Las religiones cuando desaparecen, cuando pierden su fuerza, ¿no? Pero el mismo espíritu ya secularizado está allí, ¿no? Entonces, claro, en el mundo anglosajón, mucha gente que puede estar totalmente al margen de la religión, pero esta idea, ¿no?, del triunfo profesional, del éxito, del todos contra todos, de que hay que llegar como sea, y claro, esto es lo que está ahí presente. Lo que pasa es que allí, como lo... Lorenz lo explica en esta forma, ¿no? El afán de dinero. Pero el afán de dinero no es solamente el afán de dinero. El afán de dinero es el afán del éxito, porque el éxito económico, profesional, industrial, significa no solamente el éxito en sí mismo, sino que significa que uno forma parte de estos elegidos, ¿no? Y esto creo que es un elemento importante. Claro, ¿qué ocurre? Pues que el puritanismo, claro, refuerza esta tendencia, ¿no? Porque esto sale varias veces en el libro, ¿no? Es decir, el deseo de éxito, de ganar dinero, hace que, bueno, cuestiones como el amor, la sexualidad, pues pasen a un segundo plano. Pero allí no se salva nadie, ¿eh? Porque, es decir, no, no es una contraposición entre una clase burguesa aristocrática, corrupta y unos obreros que son... No, 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 los obreros allí no son las de la tierra, ¿no? Bueno, hay un ejemplo muy claro que es la... Melor está casado, está separado, pero su mujer se niega a darle el divorcio, ¿no? La señora es una bruja y lo único que quiere es sacarle dinero. O sea, el tema del dinero es algo recurrente a lo largo del libro, ¿no? Pero el tema del dinero, yo creo, yo lo enfoco así. O sea, el dinero no es solamente el dinero, el dinero es esta señal, ¿no? De este mundo inglés, puritano, de que el individuo que logra dinero consigue el éxito. Y el lograr el éxito significa que forma parte de los elegidos. Y eso es muy interesante, claro, porque, bueno, acabas de explicar perfectamente valiéndote del argumento de la novela para entender lo que es la idea del éxito que está muy aparejada. Y ahora quisiera preguntarte por esa polémica, que quizás es lo que suene a todo el mundo más incluso, que el propio argumento de la novela, que es el juicio que hubo, que el juicio que hubo, digamos, por alterar las normas morales de la época y que, como explica muy bien Coetze en su ensayo, está directamente relacionado con una descripción muy concreta que se hace en el libro de sexo anal. Es decir, que en buena medida también lo que horrorizó es que en un momento dado el sexo entra en lo anal, que para el mundo protestante también es verdaderamente horrible, ¿no? Y ahí tienen una vinculación clara con ciertos pasajes del Antiguo Testamento donde la sodomía es considerada una de las peores prácticas que puede hacer el hombre, podríamos decir. Sí, bueno, hay descripciones muy... De hecho, durante mucho tiempo a Lorenz se le clasificó como un autor de novelas pornográficas y esto no es cierto. Es decir, no tiene nada que ver con Henry Miller. Henry Miller es un buen escritor en su estilo, ¿no? Pero yo creo que el libro va mucho más allá. Bueno, a ver, yo... Sí, bueno, yo el tema del juicio a la vez que no lo conozco muy bien. Lo que sí sé es que, ya te digo, hasta el año 60, pues, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, por lo que saberte, se hicieron ediciones expurgadas, ¿no? Donde se mantenía el argumento, ¿no? Pero estas escenas... Pero a mí lo que creo que es más interesante de estas escenas de sexo explícito, ¿no? Es que cómo se enfatiza la polaridad hombre-mujer y eso es lo que le causó las críticas, claro, de feminismo, ¿no? Y, bueno, evidentemente, si esta novela se publicara ahora, pues podríamos escuchar a la señora Irene Montero y a todas sus amigas lo que digan al respecto, ¿no? Pero es que esto yo creo que es lo más interesante. Es decir, más allá de lo que... Bueno, de la explicación explícita del acto sexual, lo que hay es una enfatización tremenda de la polaridad hombre-mujer. De hecho, la mujer adopta un papel pasivo, principalmente a través de este papel pasivo donde cuando consigue, bueno, el placer y cuando consigue casi podríamos decir el éxtasis, ¿no? Y es decir, yo creo que esto es un elemento importante que, claro, evidentemente, seguro que los que lo condenaron no lo tenían en cuenta. Para ellos es un escándalo, ¿no? Que se hiciera de estas descripciones. Por otra parte, hechas con una gran elegancia. Es decir, no hay nada grosero, no hay nada que quede ser. O sea, no creo que pueda afectar la sensibilidad de nadie. Lo que pasa es, claro, para el momento pues era una cosa bastante dura y bastante fuerte, ¿no? Y yo creo que ahí está la cosa, ¿no? Y creo que es... Para mí es más interesante el hecho de que molestara o que ofendiera al incipiente movimiento feminista. Hay que decir que por aquel entonces el movimiento feminista era una cosa relativamente sensata si lo comparamos con ahora. Porque, bueno, de hecho, la mayor parte de los feministas lo único que exigían era igualdad de derechos, era derecho al voto, ¿no? Cosa que, bueno, parece muy bien, ¿no? Pero es que además, claro, el personaje femenino, Connie, tiene toques feministas. O sea, para los estándares de la época es una mujer liberada, ¿no? Es una mujer que, bueno, ha tenido experiencias de muy joven, es una mujer que tiene grandes inquietudes, es una mujer que no... Es todo lo contrario, una mujer sumisa, ¿no? Pero, pero, juntamente con ello encontramos que esta enfatización de la polaridad, que además es lógico, porque decir sin polaridad no hay sexualidad, es decir, cuando entramos en el sexo fluido, cuando entramos en la desaparición de la sexualidad, desaparece como tal, esto es lógico, ¿no? Entonces, este libro, de hecho, lo que hace es de sentido común, ¿no? Es decir, para que haya sexualidad tiene que haber dos sexos, si no hay dos sexos diferentes, no hay sexualidad. Y esto es una cosa que, bueno, hoy en día se pone en duda, pero que yo creo que el autor lo enfatiza. Creo que esto es mucho más interesante y va mucho más allá, incluso, de estos escándalos, ¿no?, que provoca en su momento por estas descripciones, bueno, ya digo, muy, eso sí, muy, muy, muy bien escritas, con mucha sensibilidad, pero realmente de sexo explícito, ¿no? Antes hablabas de un término que me ha gustado mucho, que decías que hablabas de hombres y mujeres auténticos, ¿no? Me ha gustado porque, bueno, realmente todos sabemos lo que la nostalgia de la autenticidad hace en el terreno meramente político, ¿no? Esa vía ya se exploró y se sabe que tomada de manera aislada no lleva a ninguna parte, ¿no? Es decir, que realmente para construir esa visión auténtica, esa antropología auténtica, no solo hay que centrarse en la política, que también es importante, sino que prácticamente hay que centrarse en todas las áreas de las personas humanas, ¿no? Entonces, quisiera preguntarte por qué rasgos encuentras a partir de la novela y si quieres completarlo luego con, pues incluso con todo lo que tú has escrito, que yo creo que pocas personas han escrito tan bien como tú sobre el Dasein en nuestra lengua, pero esa idea de ser auténticamente a partir de la novela y luego relacionándolo con filosofía, ¿cómo lo has leído tú? Bueno, sí, a ver, yo creo que hay la figura del Mellors, que es el personaje central, más el amante de la visita de Ler, es Mellors, es una figura de autenticidad, es decir, bueno, yo no digo que aquí hay influencias heideggerianas, pero casi, casi, o por lo menos de Junger, porque lo que antes he dicho, el hombre que se retira al bosque, que rechaza absolutamente el mundo en que le ha tocado vivir, y un poco, claro, la figura contrapuesta es Lord Chatterley, Lord Chatterley, porque Lord Chatterley es un hombre, bueno, a veces la propia Connie se refiere diciendo que es castrado, es decir, y que además es un hombre que tiene miedo, es un hombre que está, que por una parte parece que rebosa poder, influencia y tal, pero en el fondo es una persona asustada, ¿no?, porque, además es una persona contradictoria, porque, o sea, es una persona que por un lado, bueno, él pertenece a la cola de la aristocracia, es un varonero, ¿no?, que es el grado más bajo, pero bueno, es un propietario, es una persona, pues, muy bien considerada en los círculos sociales, ¿no?, de la aristocracia, alta burguesía, ¿no?, pero hay una tremenda contradicción, es un hombre que invoca la tradición, pero por otra parte, pues, con su actuación, con las minas, ¿no?, con su colaboración con la revolución industrial, está destruyendo precisamente esta Inglaterra rural, tradicional, ¿no?, a la cual apela, pero apela a ella, pero está haciendo todo lo contrario, es decir, está haciendo todo lo contrario para destruirla, ¿no?, esta contradicción, por un lado, y el hecho de su impotencia sexual, por otro, creo que marca en este personaje como una auténtica contrafigura, ¿no?, una figura contradictoria, una figura inauténtica, ¿no?, frente al personaje central, ¿no?, que es un hombre que es de origen humilde, pero que, bueno, por una serie de circunstancias, pues, en fin, es la persona cultivada, es curioso cuando describe en la cabaña, porque él vive en una cabaña, en el bosque, allí es donde tienen lugar los encuentros con Connie, ¿no?, la biblioteca, donde tiene libros, bueno, de filosofía, es una persona, pues, que ha, bueno, ha logrado, pues, está educado, como dirían, en los estándares de ese momento, como un caballero, ¿no?, pero, claro, en la estructura clasista de la sociedad eclesial, pues, para él siempre será un criado, ¿no?, y esta, yo creo, no sé si se podría relacionar esta autenticidad con la idea de Heidegger, pero algo hay, por lo menos, yo creo que sí que, o sea, aparte de Klages, aparte de Ludwig Klages, sí que veo una clarísima, una clarísima paralelismo, entre este personaje que es guardabosques, ¿no?, que se refugia en este bosque que está disminuyendo, porque lo están talando, ¿no?, con el emboscado de Jünger, ¿no?, y el emboscado de Jünger, a su vez, sí que tiene una cierta relación con Heidegger, porque es verdad que en las novelas de Jünger, pues, hay muchos aspectos de la fotografía de Heidegger, por ejemplo, Abejas de cristal, pues, es una exposición novelada de las ideas de Heidegger sobre la técnica, es decir, aquí se ve clarísimamente este paralelismo, ahora ya digo, una influencia directa de Heidegger yo no, en esta novela no la veo, ¿no?, porque si veo es esta influencia de Klages, del irracionalismo, no sé si realmente había la influencia por vía directa, es decir, no sé si realmente Lorenz había leído a Klages, esto no tengo ni idea, pero es un poco el espíritu de la época, es algo que está allí, ¿no?, y que, bueno, a veces estas cosas, pues, sin que haya una influencia directa entre dos autores, pues, bueno, estas mismas ideas pueden aflorar, en un caso, en forma de escritos más teóricos, porque Klages fue un hombre que escribió sobre todo ensayos, y en otro caso en forma novelada. Y esta, igual que hablábamos de la crítica a la revolución industrial que hay en el mundo anglosajón, esta crítica a la técnica que hay en el mundo en las letras alemanas, ¿no?, muy relacionada también con la revolución conservadora, con la poesía de Stefan George y con otros autores, ¿un poco cómo sintetizarías, en este caso, ya un poco despegándonos más de la novela, ¿cómo sintetizarías los principios básicos de la crítica a la técnica de estos autores? Hombre, tú desde luego en Heidegger, ya digo que eres, me gustaría remarcarlo para nuestros espectadores, para que se puedan leer tus textos, uno de los mayores especialistas que hay de Heidegger, vamos, que Heidegger no es un autor nada sencillo y desde luego yo siempre que leo tus textos digo, bueno, algo he entendido de Heidegger, o sea, que solo sea por eso merecen la pena. Sí, bueno, yo creo que, a ver, especialmente el texto, bueno, hay dos textos de Heidegger sobre la técnica que creo que son, y además son relativamente fáciles de entender, ¿no?, para lo que es Heidegger, que son la pregunta por la técnica y luego hay otro, no acuerdo el nombre, que trata sobre la ciencia, donde habla de pensar meditativo y pensar calculador, ¿no? A ver, la posición de Heidegger no es de rechazo, lo que Heidegger dice es que no hay que dejarse dominar por la técnica y hay una frase que creo que es muy interesante, dice, los que creen que la técnica es algo técnico acabarán siendo dominados por la técnica, es decir, que Heidegger es consciente de que en toda la ciencia y la técnica moderna, ya desde Descartes o incluso desde los magos y alquimistas del Renacimiento, pues hay una voluntad de poder, hay una voluntad de dominio de la naturaleza y en esta voluntad de dominio de la naturaleza, lo malo no es que quiera dominar a la naturaleza, sino que al final se acaba convirtiendo en un dominio del propio ser humano, es decir, el propio ser humano se acaba convirtiendo en algo dominado por algo que él mismo ha creado, ¿no? Entonces Heidegger lo que no propone es un rechazo a la técnica, Heidegger no propone la vuelta a las cavernas, ni siquiera propone el retirarse al bosque, es lo que dice es que únicamente no hay que ser dominado por la técnica y para no ser dominado por la técnica lo que es imprescindible es entender que la esencia de la técnica no es algo técnico, sino que es un proyecto político de dominación, esto creo que es muy importante, porque viene aquello de bueno, la técnica puede ser utilizada para bien o para mal, esta es la típica frase estúpida, burguesa, ya no, detrás de cada proyecto técnico hay un proyecto de dominación del tipo que sea, entonces pues si no queremos ser dominados por este proyecto, hay que tener conciencia de ello, es decir, la única manera de poder escapar de este dominio es ser conscientes de que detrás de la técnica siempre hay un proyecto de dominación, es decir, el proyecto Manhattan era la bomba atómica, o sea, luego pueden decir, bueno, la energía nuclear se puede usar de muchas maneras y evidentemente se puede usar de muchas maneras, pero bueno, los científicos que trabajaban en el proyecto Manhattan no sé hasta qué punto eran conscientes, pero lo que estaban haciendo era Hiroshima y Nagasaki y el proyecto estaba muy claro, pero a ver, tampoco siempre es una cosa de tipo militar, en este caso sí, pero hay otros casos en que no, pero evidentemente el dominio está, podemos hablar de las nuevas tecnologías, podemos hablar incluso de los teléfonos móviles, y detrás siempre hay este proyecto de dominación y esto está presente, entonces, la única manera, la única posibilidad de escapar de este dominio es ser conscientes de que detrás de todo proyecto técnico hay algo más que la simple técnica, él distingue muy bien Heidegger entre los objetos técnicos y la esencia de la técnica, ahí dice, los objetos técnicos sí que son técnicos, son algo técnico, punto, pero la esencia de la técnica sobrepasa en mucho, porque, claro, si entendemos solamente la técnica como un medio para un fin, dice, bueno, esto sería una, dice, cuando decimos que la técnica es un medio para un fin, estamos haciendo una descripción que no es que sea incorrecta, pero que no es verdadera, porque no va al fondo de la cuestión, porque detrás de todo proyecto técnico siempre hay un proyecto de dominación, entonces, esto sería un poco la cuestión. Hay otros autores que han tratado estos temas, pero yo, el que conozco mejor es Heidegger, y, bueno, ya digo, si a quien le interesa, pues yo creo que estos dos textos de Heidegger, pues, incluso, además, son bastante asequibles por lo que es la, si los comparamos con ser y tiempo, que es un libro realmente abstrusso y difícil, y, bueno, yo no sé si realmente llega a entenderlo, pero, bueno, me costó lo mío, ¿no? Y esta, bueno, hay que recordar que estás ahora impartiendo varias conferencias sobre Eugenio Dors, un pensador, desde luego, que toca, como ya se ha adelantado, que tiene ciertas concomitancias, ¿no?, con la novela de Díez Loren, sobre todo en el vitalismo, ¿no?, y, claves, ¿cómo lo relacionas con Eugenio Dors? Es decir, de nuevo, volviendo a esa mirada sobre la que ponía énfasis al principio, esa mirada tuya que va buscando en distintos autores la forma de crear un mismo discurso para poder afrontar nuestro tiempo, ¿cómo ha relacionado a estos dos pensadores? Bueno, la relación no es original mía, es decir, hay este libro de Aranguren, la filosofía de Eugenio Dors, un libro que se publicó, no sé, a principios de los 50, de hecho, un poco antes de la muerte de Dors, que el propio Dors lo leyó y dijo que realmente respondía a su filosofía. El propio Aranguren lo dice, es decir, no es un invento mío, dice, claro, son dos autores que analizan el ser humano, o sea, esta estructura triádica del ser humano de cuerpo y alma y espíritu, pero con una valoración totalmente contraria, es decir, en ese sentido, pues, utilizando la expresión de Dors, Clagnes sería un romántico, un barroco, porque para Dors el romanticismo es una de las especies del barroco, mientras que Dors es un clásico. Entonces, donde Clagnes ve la destrucción de la vida por el Gates, que sería por esta razón, Dors lo que busca es el equilibrio, el equilibrio entre razón y vida, es decir, en toda la obra de Dors está presente esta idea de que hay que buscar un equilibrio entre razón y vida. Pero hay que señalar que esta razón, cuando Dors habla de la razón, no nos está hablando de la razón cartesiana, sino de la razón clásica, de la razón escolástica, es decir, no es la razón de Descartes que es la razón que construye el mundo, sino que es la razón que permite al ser humano entender algo del mundo. Entonces, ahí está, es un paralelismo porque los dos dicen lo mismo, cuerpo, alma, espíritu, pero donde Clagnes ve este elemento de la destrucción, de la represión, de la muerte, de los instintos, de las partes más importantes de la vida, lo que Dors busca es precisamente este equilibrio, este equilibrio entre vida y razón y claro, él no ve en este espíritu nada malo, todo lo contrario. Bueno, hay toda la famosa teoría del ángel que es una teoría muy curiosa y muy complicada y muy difícil de entender porque a veces hay ciertos rasgos contradictorios, porque claro, no acabas de entender bien si este espíritu forma parte del ser humano o es un ángel que viene de fuera, entonces bueno, hay esta especie de cuestión un poco contradictoria, pero claro, el mismo Dors en su libro El secreto de la filosofía dice que hay que sustituir el principio de la identidad y el principio de la causalidad que son los principios básicos de la lógica por otros dos principios que serían el de la participación, en fin, o sea, intenta hacer también de manera que la contradicción no es algo malo en sí mismo sino que a veces esta contradicción nos puede explicar cosas, entonces bueno, esa sería un poco la relación que digo, no es un invento mío, yo precisamente llegué a Clávez leyendo el libro de Aaron Guren cuando hablaba de este, yo tenía el libro, si a alguien le interesa, este libro es un libro muy interesante publicado por Fides sobre Ludwig Clávez, en este libro hay ensayos de Clávez y ensayos sobre Clávez, yo tenía el libro pero la verdad es que no lo conocí muy bien, entonces claro, cuando vi esto pues me interesé por el tema y luego pues claro, la relectura de la novela de Lawrence ya conociendo la obra de Clávez digo, pero si esto es una plasmación literaria de las ideas de Ludwig Clávez, ya digo, Clávez y Dors serían dos figuras paralelas que ven cosas muy parecidas en el ser humano pero que las interpretan desde dos maneras distintas, desde una manera más barroca, más romántica en el caso de Clávez y más clásica en el caso de Dors que busca siempre el equilibrio, entonces lo que busca es el equilibrio entre vida y razón, pero esta razón de la que habla Dors no es la razón cartesiana, no es una razón que construye la realidad sino que es una razón que sirve para interpretar y conocer esta realidad que es una realidad que está allí y que es preexistente. ¿Y dirías que El amante de Lady Chatterley es una novela filosófica? Sí, yo creo que tiene un importante trasfondo filosófico, incluso político en un sentido muy amplio, no partidista, pero sí que hay elementos de este tipo, es decir, hay toda una visión del ser humano, hay toda una visión de la sociedad y hay todo un rechazo a la modernidad, un rechazo a la modernidad, a la industrialización que está ahí simbolizado por el carbón. No sé si las intenciones de Lorenz eran estas, pero realmente lo parece, es decir, de hecho, de la misma manera que podríamos decir que las novelas de Junger también son novelas filosóficas y cuando uno lee, por ejemplo, Abejas de cristal, pues allí es una transposición literaria de las ideas de Heidegger sobre la técnica, pues aquí podríamos encontrar algo parecido. Ahora ya digo, yo no sé, no conozco si esta influencia es directa, no sé si realmente Lorenz había leído a Clares o se había sentido influido por él, pero en cualquier caso responde a un Zedgeist, a un espíritu del tiempo, algo que estaba allí y que aparece de formas diversas. Pues no sé si quieres hacer algún tipo de reflexión final sobre la novela o invitación incluso a que la lea nuestros espectadores con énfasis en algún punto interesante que quizás no hayamos recalcado lo suficiente antes de cerrar. No, yo creo que más o menos hemos recalcado, yo creo que en esta novela hay varios aspectos muy interesantes, más allá del escándalo y más allá desde el punto de vista de esta visión, que es la visión clásica de la sexualidad, la sexualidad lo se entiende sin hombre y mujer, hombre verdadero, mujer verdadera, pero que la cosa va mucho más allá, el rechazo a esta modernidad, la crítica, pero es una crítica que no se dirige solo a la clase dirigente, porque es una crítica que va a la clase dirigente y a la clase dirigida, porque las dos están infectadas por el mismo virus. Y bueno, luego también creo que es muy significativo el personaje de la hermana que la llama Hilda, que es una chica, pues esta sí que es feminista, militante y además es socialista, pero luego a la hora de la verdad reacciona con los mismos prejuicios de clase, es decir, le parece genial que su hermana tenga un amante, pero claro, el amante tiene que ser un caballero, ¿cómo va a acostarse con un criado? O sea, esto me parece que es una cosa muy curiosa y que además retrata perfectamente a esta a esta gosh divin, porque esta señora en su momento representa lo que es hoy día esta gosh divin, lo que se llama los bobos, los burgueses bohemios, que hay mucho bla, 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 pero a la hora de la verdad pues bueno, hay un elemento de clase allí que está presente y hay un rechazo hacia las clases populares a las cuales nosotros defendemos sus derechos pero que se mantengan en su sitio. Yo creo que en algunos aspectos hay cosas que se podrían trasplantar a la actualidad, es decir, en la actualidad el hecho de que una novela explique sexo explícito no causaría ningún escándalo, pero que se enfatizara la polaridad hombre-mujer, claro que lo causaría y veríamos a todas las feministas estas locas actuales que digo, son muy diferentes de las feministas porque en la época en que Lorenz escribe las reivindicaciones feministas eran reivindicaciones bastante razonables, pero que en la actualidad bueno, hay excepciones pero la cosa ya se ha bueno, creo que ha salido de madre completamente. Hoy día veríamos el rechazo hacia todo esto, bueno, ¿esto qué es? Y en el libro yo creo que el aspecto más importante no es tanto el que se explique lo que pasa o lo que deja de pasar sino este énfasis en la polaridad sin la cual la sexualidad no existe. Pues José del Sina Caldés, yo creo que has analizado la novela de una manera extraordinaria y también siempre es interesante que un filósofo mire hacia la literatura, ¿no? es algo que muchas veces he hecho en falta en autores como Gustavo Bueno, por poner un ejemplo, es cierto que hace referencias literarias pero yo siempre las veo muy superficiales, o sea, que yo una de las críticas que le haría a Gustavo Bueno y a los Gustavo Buenistas es la falta que tienen de conocimientos literarios, en tu caso no es así, tú eres una persona con un profundo conocimiento filosófico y ahora has hecho, has desgranado una novela pues de una manera extraordinaria no solo filosóficamente también este rasgo que acabas de señalar pues es una ironía del autor de D. H. Lawrence a la hora de pintar un personaje secundario pues lo hace con una profunda ironía que al final es algo que está ya en el propio Cervantes, esa ironía como puede ser cuando describe a los nobles en el Quijote, como los nobles quieren engañar a Don Quijote y a Sancho Panza y en el fondo lo que nos está mostrando es la crueldad de una gente que con ese acto pues está dejando claro su bajeza moral es decir que los engañados no son aquellos que peor quedan moralmente sino que son los que engañan los que se están degradando a sí mismos con ese acto así que nada agradezco mucho que hayas venido al programa e invito a los lectores a que lean ya no solo tus textos en postmodernia sino también los textos más largos y más académicos que tienes también en otras publicaciones pues de carácter más académico incluso aunque los de postmodernia también es cierto que es una web que se rige mucho por mantener en algunos casos lo académico los pies de página las citas muy bien introducidas lo cual en buena medida también es un rasgo destacable así que nada José muchas gracias no quería aprovechar la ocasión para si los espectadores que estén en Madrid o cercanías y que les interese el tema de los genidors el viernes 27 en el espacio Ardemans en la calle Ardemans 66 creo que es voy a dar una conferencia sobre los genidors por si alguien está interesado y alguien está por allí cerca pues si quiere acercarse ahí estaremos sí porque además es muy buena ocasión para bueno si a alguien le ha generado algún tipo de interés todo lo que has comentado y que has podido apuntar brevemente sobre DORS pues poder poder completarlo yo si puedo adelanto que me pasaré también así que pues igual nos encuentran por allá los dos también entre el público y así nos conocemos personalmente que hasta ahora nos hemos conocido solo a través de las redes pues sí también es una buena ocasión que además me ha hecho mucha ilusión ya te lo he dicho antes fuera de cámara que te acordaras de mí para hacer este programa que normalmente las iniciativas salen de uno para hacer programas pero ya cuando cuando encima alguien se acuerda de uno y dice oye creo que esto encaja en tu canal pues a uno le hace especial ilusión así que nada muchas gracias José y muchas gracias también a los espectadores por haber llegado hasta este punto del programa volveremos pronto con más programas en pura virtud cine y litera